¿Estás, Mati? Luego de hacer ingreso a tiendas de zapatillas, aparatos tecnológicos y teléfonos celulares. En este sector, básicamente, no se vivió protesta. Acá se vivió descontrol, acá se vivió desorden, se vivieron escenas bien complejas. Y lo cierto es que les quiero contar que en este proceso hemos conocido a algunos de los comerciantes. Ojo, de los pocos que quieren hablar, hay muchos de ellos que están acá, que pasaron la noche en sus locales para evitar que les robaran el día, y lo digo con toda responsabilidad, no se atreven a conversar con nosotros porque tienen miedo. Tienen miedo de represalias, tienen miedo de que los vuelvan a atacar. Vamos a conversar con alguien que sí accedió a estar con nosotros y que ha sido muy gentil de conversar. Me voy a sentar aquí al ladito suyo para que podamos. Ella es la señora Martita. La señora Martita ha sido muy gentil y muy valiente de conversar con nosotros porque además estuvo hasta muy tarde acá cuidando su kiosco. Martita, ¿cómo estás? Estábamos fuera del aire recién y usted me decía que fue una noche compleja. He llorado todas las mañanas, tengo mucha pena, yo soy una persona de la tercera edad, tengo diabetes, soy hipertensa. ¿Qué fue lo que vivió usted en carne propia anoche, Martita? Anoche, estuvimos hasta las 2.20 de la mañana, donde cuidando el kiosco, con el temor de que lo fueran a abrir, porque la vez anterior ya me la abrieron. Gracias a Dios no lo abrieron anoche, pero el temor está porque uno queda con miedo cuando le roban sus cosas. Por supuesto, ¿y qué fue lo que vio? Esto era tierra de nadie. Aquí no había un policía, no había la seguridad ciudadana, nunca había una persona de la seguridad ciudadana, aunque si hubiesen venido yo creo que los habrían linchado de todas maneras. ¿Tanta violencia había anoche? Mucha gente, mucha, mucha gente. Y todo el mundo andaba alterado, gritaban, era como que todos estaban enfermos de la cabeza. Vía mucha gente drogada, con los ojos muy saltones, parecían sapos. Gritaban, no sé qué habían tomado, qué habían fumado, no sé, pero fue terrible. Yo estuve hasta las 2.20 de la mañana y después me fui porque ya no podía estar más, me temblaban las piernas, me fui. Usted me comentaba también cómo lo vivieron algunos de sus vecinos de los otros locatarios. Muchos pasaron la noche acá, hubo incluso algunas familias que tuvieron que hacer enormes sacrificios, dejar encargados a los niños. ¿Cómo vio usted a sus colegas, los vecinos de acá, de 5 de abril con Manuel Rodríguez? La señora de al frente de las llaves estuvo con el esposo ahí, yo me fui, ellos se quedaron, mi vecino Ricardo aquí, se quedó también, ellos se quedaron hasta la amanecía. El otro de allá de un negocio de allá donde el Chemi también se quedó, el Armando del estacionamiento acá a la vuelta se quedó con la polola. O sea, al final todos hicieron sacrificios para cuidar sus negocios, porque la gente estaba entrando a los negocios. Sí, pues sí, ellos se desesperan, es como que tienen fiebre de robar, de robar, de robar. ¿Qué es lo que más le angustia a usted de eso? El temor de que hoy de nuevo empiecen con sus cosas, el temor de que anoche no entraron, pero hoy pueden entrar a mi kiosco y robarme todas mis cosas. A mí me cuesta, yo estoy enferma, tengo una colostomía, tengo que operarme de una etnia gigante que tengo, no estoy jugando, yo estoy trabajando. Yo no digo que no celebren, yo no digo que no reclamen, porque todos tenemos derecho a reclamar por algo que no nos guste. Pero ¿cuál es el afán de robarles a sus propios vecinos? ¿Cuál es el afán de destruir lo que nos cuesta tanto ganar? Todos se quejan que el país está mal y si no quieren trabajar y solo se dedican a robar. ¿Ah? ¿De dónde? ¿Qué país los va a seguir manteniendo? Díganme usted. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué le diría usted a esa gente precisamente? A quienes anoche no salieron ni a conmemorar, ni a recordar, ni a reclamar, sino que más bien a destruir. ¿Qué le diría usted a esas personas? Que están destruyendo el país. ¿Qué le van a dejar a sus hijos? ¿Qué le van a dejar a sus nietos? Si destruimos todo. Mire, el aire está súper contaminado y eso todos lo sabemos. Le quemaron todas las cosas a los chinos ahí porque no encontraron plata dentro de las cajas. Para quienes no saben, justo aquí en la esquina hay una especie de mall chino, ¿ah? ¿Se refiere usted a ese? No, a lo de las máquinas, un poquito más allá. A media cuadra más hacia la plaza. Ya, ¿cuál fue la...? ¿Cuál es el afán de quemar las cosas y contaminar más el aire? No tienen conciencia del daño que se están haciendo ellos mismos. No, mire, aquí están mal las cosas. Nosotros culpamos a los carabineros, que los carabineros no hacen nada, que los pacos no hacen nada, ¿cierto? No, porque todo es fácil reclamar. ¿Cómo lo ve usted? Pero si los carabineros le pegan a un delincuente, salen ustedes mismos los de la televisión reclamando, pero el abuso de autoridad. Porque ese paco tan malo le pegó a ese joven. Y usted sabe que ese joven cuánta maldad ha hecho. Oiga, yo soy del sur, soy de Puerto Montt. Mira. Y a mí de chiquitita me enseñaron que no se roba. ¿Quién? Se trabaja para comer. Nosotros éramos ocho hermanos, ninguno salió ladro ni delincuente. Porque nos daban de garrotazo cuando nos portábamos mal. Ahora no se les puede tocar a los niños que roben, que hagan lo que quieran, porque los pueden traumatizar. Viejas ridículas, digo yo. Cada día hay más delincuencia. ¿Cómo lo enfrentaría usted? Guardando las proporciones, porque de alguna manera, aprovechemos, usted dice, a lo mejor la tele de repente se presta para difundir cuestiones que no son las más importantes. ¿Qué le diría usted a la autoridad? ¿Cuál es el mensaje para evitar que esto vuelva a pasar? ¿Cómo construimos una sociedad mejor en base a su experiencia, Martita? Mire, ¿qué pasa cuando se llevan a un delincuente preso? Ellos se saben todas las leyes. Si yo pillo a un delincuente que me está robando, yo lo voy a agarrar con lo que tenga en mis manos porque voy a defender lo mío. Aunque así me vaya mi vida. Porque a mí me cuesta, yo no le he robado un peso a nadie. Trabajo todos los días, enferma como estoy, yo trabajo. Y yo no voy a dejar que un desgraciado, para que se vaya a drogar, me robe mis cosas. Pero escúcheme bien. Lo estamos escuchando. Si yo le pego a un delincuente un palo en la cabeza y el desgraciado se muere, yo me voy a ir presa. Porque ese niño era inocente. Porque ese niño fue traumatizado cuando chico. Los derechos humanos y que nos respetan nuestros derechos como trabajadores. Y por eso es que era importante conversar con usted, Martita. Porque al final es una frustración que usted a lo mejor en su casa podrá no entender. Podrá no estar de acuerdo. Podrá no compartirlo. Pero es la visión de ella. Es la visión de la señora Marta que vivía. Que anoche estuvo hasta las dos de la mañana acá, cuidando lo que es suyo. Y por Dios que es entendible la frustración, la molestia. Aquí no se trata de justificar un lado o el otro. Se trata de ponerse en el lugar de la persona que está al frente. Sea cual sea la vivencia que le haya tocado vivir. Y sea cual sea la vivencia que yo tengo detrás. Se trata de empatía, se trata de solidaridad. Y bueno, como nuestra misión es servir en Aquí Somos Todos, yo le quiero contar que la señora Martita sigue trabajando. Estamos en 5 de abril con Manol Rodríguez. Venga a comprarle. Tiene un kiosco con todas las cositas ricas que usted pueda necesitar. Yo le compro una bebida, nos comimos unas galletitas, no sé qué. Venga, apoya a los emprendedores. Es importante que se pueda levantar. Nosotros acá conversamos con hartas personas que no quisieron salir en cámara. Hay peluquerías, hay cerrajerías, hay negocios. Esta es una zona que no lo pasó bien anoche. Y hoy día nosotros ponemos a disposición, digamos, la pantalla, el aviso, para que usted lo sepa y se venga a dar una vuelta. Entre todos podemos salir adelante. Pero es importante nunca olvidar que pensar en el otro es vital. Y si no hacemos el ejercicio que nos invita a hacer la señora Martita hoy día, escucha, no sé cuánto vamos a avanzar, incluida con la nueva constitución. Es importante pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro. Y ser solidario con Sergio, Angélica. Muchas gracias, Mati, muchas gracias Martita por la fuerza, la valentía de estar ahí. Y solidarizamos con usted y con todas las miles de personas.